Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper súper bien. Hoy vamos a hablar sobre la guanábana o graviola. No sé cómo la conocen en su país, pero bueno, los invito a que por favor compartan el nombre y lo dejen acá abajo de cómo la llaman en su país y acá en Latinoamérica. Esta fruta tiene muchísimas propiedades y unas cualidades positivas para nuestro organismo que ustedes no se imaginan. Una de las principales cualidades que tiene es que es anticancerígena. Este, aparte de eso, tiene muchísima vitamina C, es rica en potasio, rica en magnesio y sobre todo rica en fibra. Lo que necesitamos, miren, en nuestra dieta paleo al 100%. Otra de las cualidades y beneficios que tiene la planta de guanábana es las hojas, ¿ok? Las hojas las podemos utilizar en infusiones. Las hojas son estas que ven acá atrás. Ellas son como verdes, alargadas y una de las propiedades principales que ellas tienen es que se pueden utilizar para la depresión, se pueden utilizar para las personas con asmas y también para el insomnio, esas preparadas como infusión. También, otra de las cosas y como se conoce, esta rica fruta, miren por acá, es su pulpa. La pulpa es blanca y viene dada por gajos. Estos gajos, uno los separa y te los puedes comer solo, los puedes hacer en batidos, en merengadas, en helado. Miles de preparaciones para ti y para tu familia, incluyendo todas las vitaminas y propiedades que ella aporta. Así que, bueno, nada, los invito una vez más para que, bueno, vayan a su supermercado, a su tienda de confianza y la incluyan en su lista de compra, ya que tiene millones de propiedades para nosotros.